Buenos días chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy estoy brillante, brillosa, porque como habéis visto me he echado una mascarilla. Hoy es sábado 29 de abril y hoy es un slow morning, porque resulta que llevo mil semanas, que si bajo a mi casa, que si tenemos cosas de trabajo, que si no sé qué, total, que llevaba como mil años sin tener un día conmigo misma, tuvimos la boda, que Pablo viene a verme, que no sé qué, que estoy súper agradecida de tener planes y cosas que hacer, pero de vez en cuando pues necesito un día de reset, parece que tienen que ser los domingos, pero a mi me gusta más sábado, tomarme un día conmigo misma, que mañana también haré más de lo mismo, pero como que estoy motivada hoy para hacer un día de cositas, de reset y eso, entonces pues nada, me he levantado, me he hecho un green juice, bueno, en realidad son smoothie, pero yo lo llamo green juicito, con plátano congelado, lo habéis visto, vinagas y un poco de pepino, está buenísimo, tenéis que probarlo. La receta me la he inventado yo, aleatorio, he hecho las medidas que sean. Ah, y también lleva bebida de avena, pues nada, me voy a quitar enseguida la mascarilla, que en realidad es de tres minutos, pero yo me la dejo ahí un buen rato, digo, según yo habrá más efecto. Vamos a ir al gimnasio hoy, voy a ir a cambiar unas cosas a mango, a lo mejor nos amamos un café por ahí, o hacemos algo, no sé, ya veremos, un update conmigo misma. Y nada, os venís conmigo esta tarde, pues me imagino que cocinaremos algo para cenar. No sé, me apetecía como un día juntas, de relax, que no sea un blog de trabajo, de ajetreados, sino pues un día normal en la vida de una persona. Que el otro día justo también leí que es muy necesario tomarse dates con uno mismo, y ahora que vivo conmigo misma estoy disfrutando el tiempo, porque mucha gente me dice, ay, sola, digo, no, vivo conmigo misma, que no es poco. En fin, pues eso, me voy a tomar el green juice, y me voy a cambiar y nos vamos al gimnasio. Lástima que hace un día nubladito, mirad, hace un día bastante nubladito, si no me iría a tomar el sol, porque últimamente hay un calabro en Madrid, o sea, lols. No sé qué me voy a poner, pero bueno, lo veréis. Y a seguir con la mañana, pero a nuestro ritmo, qué bueno. Y me iba a hacer Starbucks de cuando tenía 10 años. Amigos, ya me he enjuagado la cara, me he tomado el green juice, y voy a echarme mis cremitas, que siempre me he hecho esta de Clinique, maravillosa, que se llama, what's the name, o la, esta, la Moisture Surge, que vale cara, pero merece la pena. Y siempre me he hecho gotas de cafeína, se supone que son para que la ojera se aclare, me la he hecho por la mañana y por la noche, pero no sé si funciona, yo creo que no. La llevo usando un montón de tiegos, sí que es verdad que yo tengo la ojera muy oscura, ahora no me la he echado, eh, tengo la cara limpia sin nada. Pero bueno, voy a ponérmelo, que yo, pues lo intento. En fin, voy a echarme la crema, me voy a cambiar, que nos vamos al gimnasio, que son ya casi las 12, hoy me he levantado súper tarde, pero vamos sin prisa, porque en realidad es un día de chile. Ya estoy lista, amigos, voy de camino al gym, que está en mi mismo edificio, no sé si os lo había dicho, es un lujazo, la verdad. Luego me he cogido cita para la sauna, que también hay sauna en mi edificio, me encanta el primer mundo, y me he visto que estaba libre todo el día, o sea, se nota muchísimo, porque el día del trabajador es lunes, LOL, el día del trabajador es lunes, entonces, todo el mundo sale de Madrid, menos yo, que me quedo aquí de chile. Entonces, tengo el gimnasio para mí sola, y la sauna todo el día libre, soy feliz. Amiguitos, 3 de la tarde, ya estoy duchada, he llegado del gimnasio y la sauna, me he pegado una ducha porque he sudado, que no veáis, entre las dos cosas, o sea, LOL. Y luego me he dedicado a... He limpiado el baño, he puesto dos lavadoras, he tendido... Tengo la casa a patas arriba, porque al final se lea una que no veas. Y luego he limpiado también la cocina, he limpiado los muebles... Mira que mi casa es pequeña, pero... En un momento te descuidas y pasan, pues, eso, una hora y media haciendo cosas. Pero bueno, que hay que disfrutarlo, porque también es como poner a punto tu hogar, ¿no? En realidad es un poco... No sé, es cute, pero a la vez, pues, hay que hacerlo. O sea, es una obligación, no sé si me explico. En fin, luego también empecé a sacar cosas de invierno del armario, porque hay cosas... En plan, pana, que no me voy a poner, porque... A lo mejor alguna chaquetita y eso sí, porque el tiempo siempre puede cambiar, pero hay cosas que dices, mira, esto no. Entonces, he empezado a sacar cosas, las tengo encima de la cama, y ahora las voy a meter en una bolsa para subirlas como... Creo que se llama maletero, la parte de arriba del armario, para tenerlas ahí disponibles, por si algún día... Hay un temporal en Madrid, porque, de hecho, hoy ha empezado a llover, pero eso, las voy a guardar así un poquito para tener más espacios para la ropa de verano. Y me dispongo a comer, y digo, ya, enseñaros a mis amigos la comida de hoy, porque es un huitaca, y me encanta la comida de huitaca, la verdad. Mira, hasta la fecha mi favorito ha sido las milhojas de calabacín y atún, buenísimas. Yo hoy me he tocado un plato que tiene un pintón que no veáis, mirad. Es pollo como hervido, que es la manera de hacer el pollo, me encanta, yo no sé hacerlo, así que lo pido un huitaca. Verduras de otoño, que son pues zanahoria, boniato, bla, bla. Y esto es arroz negro, tiene buena pinta, ¿no? Que aproveché. Y a todo esto, yo voy a aprovechar y voy a seguir viendo mi nueva serie favorita del momento, que ahora como estoy conmigo mismo a tanto tiempo, pues todas las noches me pongo un poquito de serie, y estoy viendo La Casa de las Flores, y me encanta el salseo. Ya voy por la segunda temporada, no sé cuántas hay, pero disfrutando, o sea, la he empezado a ver esta semana y voy por la temporada 2, lol. Así que nada, lo recomiendo mucho, voy a comer, y luego pues os enseño cómo evolucionar el día. Amigos, son las 4 y 20, y salgo ya, voy a ir al Oulet de San Sebastián de los Reyes, que está cerca de mi casa, como a 15 minutos en coche. Esto es cerca en Madrid, lol. Por cierto, tengo ahí la casa, pues de tender, en fin. Voy a devolver una cosa que compré en Mango Oulet, porque a mí no me gusta nada comprar online, pero de vez en cuando pues digo, venga, voy a darle una oportunidad. Y como no te puedes probar las cosas, pues me he pedido en monos, pues uno de ellos, Fatality. Entonces voy a ir a devolverlo, porque en vez de devolverlo online, prefiero llevarlo a la tienda. Me doy un paseíto, y a ver qué cae, porque encima hay Zara Home, hay un montón de cositas, así que voy a darme una vuelta. Y aprovecho a ver si sigue la promoción de Starbucks, que hay una promoción, o había antes, no lo sé, de que si compras el café para cafetera en grano, te regalan una bebida. Entonces a ver si está, porque me hace falta café, y si está, pues me tomo un café, y si no, pues también me lo pagaré, y ya está. Pero aprovecho y me hago con más café, porque ya sabéis que yo tengo esta cafetera, que utiliza café en grano, y ahí te lo muelen justo para tu cafetera especial, y el café está increíble. Y eso, ahora os cuento, así que vámonos. Que digo, no puedo salir de casa sin contarle a dónde vamos, porque luego en el coche tampoco puedo contaros mucho, porque voy conduciendo y con el Mavs. Y por otro lado, voy a ver si lavo el coche, estoy dudando, porque se ha puesto a llorar esta mañana, pero tengo que lavarlo ya, porque está lleno de bichos que fueron accidentados en mi camino a Madrid, que la última vez me bajé en coche, me subí en coche, y está el coche súper sucio. Así que ahora os cuento. Amigos, por cierto, esta es mi única manera de enseñaros mi look, que es en el reflejo o en el ascensor, que tampoco tiene espejo, que en mi casa tampoco tengo espejo de cuerpo entero. Voy con unos pantalones azules, un jersey encima, que no voy a usar, pero bueno, da el toque. La camisa esta que me habéis visto, y ya. Mis calcetines especiales de Paris. Y esto para devolver. Gracias, no te queremos, no te queremos. Ese carnicar en la ducha. Ay, amigos. Que viene la máquina, que viene. Que miedo. Ahora que estoy aquí, que ya he salido del centro comercial, y he venido a la ducha del carnicar, tengo que confesarles que me da auténtico pavor estas cosas, porque siempre pienso... Mirad. Pero por favor, el pobre coche. Pero mirad todo lo que sale de vapor, guau. Es que tengo amor-odio, porque me encanta, me parece súper hipnoticente, cuando te puedes quedar dentro, viéndolo, y el coche se queda limpísimo, además. Pero siento que el coche va a salir volando todo el rato. Aunque le pongas el freno de mano, aunque si está dentro, yo siempre piso el freno, pero... ¿Me da pavor? Me estoy duchando yo también. Amigos, esta máquina del diablo ya ha liberado mi coche. Mirad qué bien se ve. Que parece que no hay cristal. Estoy súper contenta. O sea, de verdad, creo que voy a traer el coche siempre aquí, porque me han dejado salir del coche, y creo que ha sido la mejor opción. Bueno, me han obligado a salir del coche, y ha sido la mejor opción. Porque es que me da como claustrofobia. O sea, me gusta quedarme dentro, porque me gusta ver así las burbujitas, pero sufro mucho. Yo creo que tengo que hacer esto. Y ha estado literalmente más de 10 minutos esta máquina pasando. A ver, que tengo que sacar los retrovisores. Ha estado más de 10 minutos esta máquina pasando. Espectacular. Se me ha quedado el coche, que yo pensaba que aún estaba mojado, pero no, no. Es que estaba reluciente de brillo. O sea, siempre voy a venir aquí. Ups. Un momento. Un momento. Y ahora solo me quedaría limpiarlo por dentro, que en realidad no está mal, pero creo que ya que lo tengo súper limpio, mi misión de mañana va a ser bajarme a la espiradora a la cuchera, y voy a limpiar el coche para que esté como un huevito. Así que nada, qué calor tengo ahora, amigos. Voy a salir para mi costo y a continuar con el día de chill, reset, tareas, gestiones. Y ahora os enseño el que me he comprado, que he cogido una cosita muy cute. Amigos, ya estoy en casa, os he puesto aquí para enseñaros lo que me he comprado. Se lo han metido todo en la bolsa del Starbucks. Por cierto, este café es que huele la bolsa y todo. Me he comprado este porque me lo ha recomendado el chico. Ya se ha quedado la mesa, gracias, qué bien. La última vez cogí uno que tenía un pacallín de una montaña y está buenísimo, pero esta vez no estaba. No sé si es que los van cambiando o qué, pero bueno, no sé. Viene ya abierto, se lo pone con una pinza. Ahora voy a rellenar yo el tarro donde tengo el café, que estaba ya vacío. Y me he dicho que era como dulce, con toque al cacao, no sé qué. Encima estoy poniendo la mesa, que me voy a... Pero bueno. Mira, medium. Porque yo le he dicho a mí, café fuerte, fuerte, no me encanta. Y es de Colombia. Les contaré qué tal. Estoy poniendo la mesa. Luego he entrado a mi miso, he comprado estos cepillos de dientes arcoiris, porque tengo que cambiar el mío y luego pues para cuando viene Pablo que no se tenga que traer el suyo. Y como esto hay que cambiarlo cada dos o tres meses, me han costado tres euros todos esos cepillos de dientes. Y luego, Pablo me ha regalado esto, así, en la distancia, porque le mando una foto y le digo ay, me encanta, qué chulo es tal. Que es un salero y un pimentero. Vamos a verlos en directo. Y me ha hecho un bici, me dice a la... te lo regalo tal. Y yo, ole. Unboxing de mis nuevos saleros de pimentero. Que solo quedaban uno. O sea, un paquete. Yo creo que esto es el destino, ¿vale? Hola. Son los típicos monitos de que no hay que hablar cosas malas, ver cosas malas y falta el monito de... el monito de oír cosas malas. Pero, me dice Pablo Justo, es que te falta uno, son tres. Y le digo, pero es que según el Feng Shui, que yo estaba aquí haciéndome un máster cuando empecé a muebler a la casa, las cosas en la cocina y en el comedor hay que tenerlas en pares. O sea, de dos. O cuatro o seis. Múltiplos de dos. ¿Vale? Entonces no me importa. Y así ya puedo comprar sal en un tarro o sea, en una bolsa, lo que sea, porque yo utilizo sal del Himalaya, ¿vale? La rosa. ¿Y qué pasa? Que yo compro la de moler. Que es buenísima. Y me pasó el otro día una situación que lols, amigos. Parece que estoy en un confesionario. Vino un vecino, me tocó la puerta y yo me iba a meter a la ducha, ¿vale? Y pensaba que era María. Entonces yo salí en el pornoz y yo, hola, amiga. Y de repente digo, ¿no es amiga? ¿Quién eres? Me dice, vengo por sal. El chico. Y digo, parece una película. Yo pensaba que esto solo pasaba en películas. ¡Qué sofoco! Yo ahí en el pornoz digo, bueno, pasa tal. Y el pobre venía con un tarrito para echarse sal. Y tuvo que moler la sal. Fue un momento muy incómodo. Yo ahí en el pornoz y me dice, hola, ¿me llamas? ¿Qué? No sé cuánto. Y yo, intentando ser maja, pero a la vez en plan, o sea, qué vergüenza, ¿sabes? O sea, el chico fue majísimo. Que todos mis vecinos, si alguien me ve, pueden venir a pedirme sal cuando quiera, pero vamos, que no suelo atender en estas pintas, pero me refiero a que, bueno, que necesitaba sal ya normal de persona del Himalaya, pero grande para rellenar. Y pues mira, me viene genial. Y no tengo pimienta porque me gustan los tarros feos y estoy haciendo limpieza visual en mi casa y todos están tarritos de cristal, ya os los enseñaré. Entonces, pues nada, me viene perfecto para comprar un tarro feo y rellenarlo. Qué monería. Este tiene dos agujeritos y este tiene tres objetos. ¿Cuál usarías para la sal? Decírmelo. Ay, qué monos. Valía, a ver, porque claro, estaba en el... Valían 16 y costaba 11. Así que eso he comprado. Luego también he cogido un regalo para Daria que es su cumple el sábado que viene. Así que... No lo puedo enseñar porque está aprentado, pero es una cosa de Bimba y Lola muy mona. Ya lo voy a enseñar a ella, la tengo que seguir en sus redes a ver si lo enseño. No, ella no sube nada en realidad. Bueno, les voy a contar que es una toalla de playa porque se está haciendo como un set de cosas de playa para este verano. Que por cierto, nos vamos a Avenidor como tres días. Ya hemos cogido un hotel súper chulo y nos vamos Daria, su novio, Pablo. Estoy emocionada. Así que nada, le he regalado eso y más cositas que no puedo decirnos para que vea mi vídeo antes de tiempo. Pero yo creo que esto saldrá después de su cumple. Si vais al doble de San Sebastián de los Reyes os recomiendo que os echéis un vistazo a las cositas de playa porque están súper bien en precio y son muy monas. En fin, voy a colocar todo esto a limpiar la que he ligado con el café y voy a poner mi ropa cómoda y a cambiar las sabanas que ya tengo las limpias. Imagino que ya habrá acabado la secadora y ahora os cuento. Inciso, es que mirad qué bonita me está quedando la cocina. No quiero enseñar mucho hasta el house tour, pero es que no me contengo. Mirad, ¿no veis? En mi corner favorito son las 8 de la tarde. He acabado por fin todos mis quehaceres del hogar. Ya me he puesto mi uniforme, mi pijama y mirad, se me ha caído una uña. O sea, la llevo semipermanente, se me ha caído lo demás altado, pero joder, qué rabia porque no estaban tantas largas. Las llevo dos semanas solo. Yo creo que ha sido porque en el gimnasio con las piezas y tal pues se ve que me he dado o algo, no sé. Se me ha empezado a descontar por el lado y se me ha caído entera. Qué disgusto cuando pasa esto, ¿eh? Pero bueno, excusa para hacérmelas. Igualmente me las tenía que hacer porque una cosa curiosa de mi trabajo es que cuando tenemos shootings, tanto María como yo siempre somos como modelos de manos porque salimos cogiendo siempre el producto. Entonces, intento tener las uñas lo más recién hechas posible porque encima a mí me crecen muy rápido porque claro, luego las fotos siempre están en nuestras manos. Entonces, bueno, igualmente como el jueves me voy a Orihuela porque tenemos un montón de sesiones que me voy casi diez días entre el día de la madre y sesiones bla, bla, bla. Y me voy a hacer las uñas esta semana para llevarlas recién hechas pero igualmente como que me da rabia no me puedo parar de mirar la mano y ver esto así. En fin. Ya me he tomado en el sofá y voy a ponerme a ver la serie y estaba pensando ojo, antes si no salía un sábado me venía como rara, o sea, no triste pero decía joder, los sábados son para salir pero ahora valoro tanto este tiempo de calidad de relax de poder ver mi serie mi telebasura mis cosas que no me hacen pensar disfruto un montón así que ojalá sea de esto más a menudo que bien que estoy ahí voy a ver la casa de las flores de verdad tenéis que verla es que no hace falta ni pensar para verla pero a la vez es como tan salseante me encanta o sea, el ambiente que hay mira, es que se ve así realmente es que me encanta me encanta pero bueno para hablar con vosotros pues mejor esta luz y nada había abierto de nuevo el vídeo para ya despedirme porque son las las 10 menos cuarto de la noche ya mi tarde ha pasado viendo la serie del momento y he parado para hacerme la cena que me he hecho unos noodles con brócoli y salmón y pepino que tienen muy buena pinta que están muy buenos bueno la pinta es un poco fea pero ya las he probado que están muy buenas les voy a enseñar ignoremos a quien coma por los ojos pero les juro que esto está bueno son noodles de arroz buenísimos están de verdad muy buenos y lo mejor de todo parece que me estoy bebiendo un gin tonic y es agua con hielo de pepino y un poquito de limón riquísimo por cierto ignoramos que aún es viernes según mi calendario que hay veces que no lo actualizo ups parece que viajo en el tiempo en fin amigos que eso es todo por hoy por cierto he grabado como 5 reels hoy me ha dado tiempo a crear todo el contenido para estas próximas semanas porque he tenido instagram un poquito parado y he dicho mira ahora que tengo tiempo de una me ha venido la inspiración divina y ya lo tengo todo grabado así que espectacular ha sido un día también de me siento productiva la verdad y eso nada voy a cerrar ya el vlog porque no quiero que se largue más y realmente pues mi día acaba aquí comiendo y roncando así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo diferente un vlog casero espero que os haya gustado que os hayáis entretenido contadme si vosotros también necesitáis estos días de reset y también que os gustaría ver en el canal y estaré encantada de veros y nada os mando como siempre un beso un abrazo de luz y muchísimas gracias por verme y eso hasta el próximo domingo o lunes si Dios quiere que os haya gustado